¡Perfecto! Bien, bien, todo aquí, bien Viendo esa figura tan bella de Mario con su redondez Que también nosotros estamos haciendo cada vez más redondos Exacto, pura pasta, pura ravioli Puro ravioli, puro espagueti Dos años desde el último video de Mario Porque acaba de aclarar que hubo videos después de este Sí, claro Pero sí, la saga de Mario sí la dejamos un poquito olvidada Varios juegos que ahí dejamos colgados Hay que retomar Pero, venga ya Vamos a seguir donde nos habíamos quedado Sí, claro que sí Aprovechando el calor que hay ahorita Pues el desierto, ¿verdad? Ay, cómo no Ad hoc, Monterrey, ¿no? Ándale, igual, calor, sin agua ¿Qué es García y Polita con qué? Sí Saltillo, estamos una obra de Saltillo también Ok, ni siquiera me di cuenta de qué estrella es la que estamos buscando La de la pirámide ¿La que está adentro o la que...? Sí, la que hay que tocar aquí los cuatro pilares Aquí, como podrán ver, es la maestría del buen Shiro quien está en control No ¿Cómo vemos que controla ese sombrero? No, este vato está loco Este vato es The Completionist Un poquito, ¿eh? Un poquito ¿Un poquito? En este tiempo, ¿qué has jugado, hermano? Digo, obviamente, pues hemos tenido ya el canal de Twitch donde hemos estado haciendo los streams de Resident Sí, hablando de años, ¿no? De que llevamos tres años terminando de grabar Resident y todavía no se publica Sí, digo, para nuestro video del pasado de hace dos años seguimos jugando Resident Pero vaya, pues, pues, no, este, el real de hoy No, no fue muy 2017 Tears of the Kingdom, ¿no? Tears of the Kingdom, así es Tears of the Kingdom es lo que estamos jugando actualmente A pesar de que ya salió hace un mes medio, ¿no? Bueno, aquí, mis ojos, pues, ya ¿Qué? ¿99 punto qué? 99.95% O sea, 5% .05 .05, man Sí, es 99.95 Está loco Oye, ese me recuerda mucho a quién ¿Andrus? Andrus, Bongo Bongo, cualquier enemigo que quieras de dos manos ¿Cómo? Era muy popular, ¿no? O sea, cuando estaba el 6.4 y la época del GameCube Enemigos que fueran dos manos Sí Con ojos o con alguna cosa que tenías que atacarle Sí, no se la querían complicar Y son buenos, incluso en Mario Odyssey, volvemos a ver un igual ¿En serio? Sí, la cabeza olmeca Ah, sí, sí Que tiene también una mecánica con las manos Que, por cierto, no le digo ¿Las manos del sujeto estéril o qué? No, son solo las manos Ah, ok ¿Quién hablaron fueron las manos? Sí Ok Y las manos te hablaron desde el más allá Exacto ¿Por qué esta estrella no me acordaba que existía en el video? Vaya Vaya La vejez pega Cien por ciento ¿Cuánto es lo que te pongo? Además, voy a poner tantito el menú Home Porque estamos jugando la versión de Switch Adelante Hace dos años no, pero este es un reciente Este es un pequeño comercial Perfil, historial de juego Ahí te voy a decir 210 horas Y se me hacen poquitas O sea, se me hacen poquitas Porque seguramente Le aventaste todos los kilos Para intentar conseguirlo O te tomaste tu tiempo Porque a mí se me hace que Sí me tomé mi tiempo Porque sí me la pasé explorando Ajá Un chingo Pero eso es lo que me asusta ahorita Ya exploré técnicamente todo Ya no sé qué hacer No sé qué es ese punto 0.5% Y me asusta Porque es un Hyrule enorme Más subsuelo Más cielo O sea, ¿dónde está ese punto 0.5%? Sí, curioso, curioso No sé, me recuerdo mucho No sé si llegué a este juego En Castlevania Simple Lunar Night Pero había una parte En donde dirías que Que conseguieron 208% del mapa O sea, y ese punto 0.2% Era el que muchos no pudieron conseguir Para sacarlo al cielo Me imagino que también Esa es la celda Tienes que un ¿Por qué? Tienes lo que tiene Que es un monstruo de mapa O sea Son tres mapas ¿Qué les pasa? Quería el mundo abierto Ahí está Si no escuchan a Shiro Es porque está concentradísimo En OK Como es un juego Con unos controles Bastante viejos De hecho Barrio 64 No han deje sido Tan bien como esperaría Pero aún así No podemos negar Que es el pionero Del tren Ah, claro Me imagino Son seis monedas especiales Y ya está en la estrella Finalmente ya terminamos ¿Cuántas veces has terminado Mario System No tantas Pero sí las suficientes Sí, claro Como para recordar Reunemos Todo Todo, sí Ajá Todo, sí Es humildad Obvio Humildad Siempre Humildad Mucho rojo Humildad Trabajo 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 Sobre todo Trabajo Bienvenido A otro nivel Aguático Porque estos se disfrutan Tanto en el Mario 64 Oh, sí Claro que sí Au, tiburón 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 Sigue nadando Bello Sigue nadando Tu puedes Vamos, criatura Tu puedes Juan Carlos Estaría orgulloso Uy, fútbol Con Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Qué hermoso Los recuerdos De Fox Kids La pelota Solo tiene que Batear de bruntín Si está en la madre Y las piernillas Donde se doblaban O sea Toda la pierna Musculosa Y el chamurrillo Ahí delgadillo Sí Ah, la televisión De antes era buena Ah, qué cosa Por hora de escucharme Como un adulto Todo amargado De la vida de ahora Pero la televisión De antes era mejor Que la de ahora La verdad Caricaturas Series Ahorita porque está Nada más la casa De los famosos Supongo Pero Pero el contenido De antes Fue 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 Ahora tenemos Que conseguir Como que siete Suscripciones De streams Diferentes Para ver El contenido De antes De Nickelodeon Cartoon Network Etcétera O piratería Venga Claro Claro Es que hay un método Donde tienes que presionar Un botón Subir por unos bloques Y tal Pero Se lo quiero brincar Sí Estos controles No ayudan a veces Ahí está Ahí está Oye Lo tedioso No es En estos niveles acuáticos Juntar las estrellas Lo tedioso Son las cien monedas Las rojas No, no, no Juntar las cien monedas Ah, cien monedas Vean este nivel Sí Porque pues Moverte en el agua Es muy lento Claro Y ahora cambiaron El tiburón Puro De la montarraya O ya estaba No, el tiburón Sigue por ahí Es eso Lo que creo que es Gases que salen Del trasero De la montarraya Es correcto Así es Vaya Y Mario Se las está fumando Aguante sea Esto me trae recuerdos De Superman 64 Ah, claro Yo no sé Quién fue El bastardo Que se lo ocurrió Que pasar por anillos Era divertido No sé Esta estrella Es peligrosa Oye, hay que jugar Superman A ese tecmo Jalo Si agarro mal La estrella El tornado Me succiona Y es Mi mover Ajá Uff Es que no se quiere Sacar a la estrella Uff Sí, sí, sí Sí, me imagino Se lo lleva el caño Oye, sí Que sea un buen play Digo Porque ni de chiste Vamos a jugarlo Para No Si recibe Buena recepción Ah, bueno Sí Pero Sí le daríamos Un one play A Superman 64 Qué dolor No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Y dice siempre Oye, dice No hay tiempo 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 Pero cuál hermano Si ni siquiera Sabe cómo Llegar al carro Sí, primero pasas por aros Y luego es un carro Luego más aros Y policías, ¿no? Pelées contra alguien Algunos malandros Es otro carro Es un carro policía Que tienes que Ocho segundos Creo que te dan Para poder llegar al carro Y si no Repites otra vez No Y luego más aros More rings More rings ¿Pensabas que era todo? No No No, no, no No, no No, no No, no Hace poquito Estaba leyendo Eh Solo soy Jerry Solo soy buen Jerry Sí Esa cosa coló ahí En la sección Estaba leyendo Cerca de Uy Koyi Kondo, ¿no? Porque ahorita Que escuchamos esta música Pues es el maestrazo, ¿no? De todo, sí De lo que Es la esencia musical de Mario Por muchos años De Mario Star Fox Zelda Sí, sí, sí Pionero, pionero Y Y más Y sigue trabajando Después de más de 30 años El vato sigue componiendo Formidablemente Digo, vaya Ya no Las piezas Totalmente O sea Colaboran Pero Me sorprende Que sigue trabajando Tiene como 70 años El señor ya Igual que Bueno, pues Toda la cámara De mi Yamato Sí, sí Todos son setentones Madres Y hacen juegos para treintones Cuidado Con radio Cuidado Cuidado Con buena Corre, corre, corre Porque siento Que tatorre Que tatorre Sí, sí Sí, sí Me estaba jalando Por nadie Y bueno Pasaron bien rápido Su madre No, ese pescado Se veía peligroso No, sí Muy peligroso 68 Casi llegamos Al número bendito Excelente Creo que lo cerramos Con ese número Oye, sí, es cierto Es correcto Vaya ¿Podrás ir o colocar Ese número bendito En La pantalla? Sí Tengo el tiempo Supongo Como diría Mr. Increíble Aún hay tiempo Y aún no hay tiempo A trabajar ¿Qué? ¿Qué estrella es? A que caiga La que caiga Sí, no hay orden Oye, eso es algo Otra cosa interesante Que no A fuerza tenías que Capturar La del panel Que te pedía La mayoría de las veces No En cualquiera No tienes que capturar O la que te pide ¿Hay alguna? Ninguna Ninguna, ¿seguro? Sí Ninguna No recuerdo ahorita No, la verdad es que Mario 64 No acabó No acabó Una vez Yo creo Nada más una sola vez Wow Sí, he jugado De que Bien casual No un nivel o dos Pero Neta no me acuerdo Aquí el experto Sí Entonces Le creemos Y si no Pues pongan En los comentarios La estaba confundiendo La estaba confundiendo Con la del Dive Dive Dogs Aquí se ocupa ¿Te estabas confundiendo? Sí Sí Es que hay una estrella En otro cuadro de agua Que es técnicamente igual Pero Aquí se ocupa Solo esto Metal Mario No hay una estrella Todos esperanzados a verlo en la smash Y nunca llegó Nunca llegó Nada más fue en el 6.4 Como mini jefe Muy chido Pues la caja de ítem De metal Sí Sí No 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 Muy chido Por cierto Muy chido Sí Eh Hack Venga Mario Tú puedes Vamos por otro Es por la Sí El migorrito Una lástima Que tanto juego Sí Era Nivel Rebellion No dieron Seguimiento Nivel Rebellion Seguramente Era un chavo Así de secundario O qué sé yo Otra vez era un artista Con su mano ¿Quién sabe? Nunca lo sabrá Qué chido Rola Oye pues Se llevó Te dije ¿Qué número es ese chico? 60 Muy bien Pero bueno chicos De nuevo Y deshace mucho Que no lo digo Suscríbanse al canal Sí Denle a la campanita Compartan el video En sus redes sociales Con sus amigos Y no se olviden De seguirnos En nuestras redes sociales Tenemos Facebook Tenemos Instagram Y ahora tenemos ya Canal de Twitch Oh sí Igual con el nombre De Tronco Bros Nos pueden buscar Y nos estamos viendo A la que sigue Emco Un placer volver aquí Claro que sí Seguimos trabajando Hasta la próxima chicos Bye Bye